Cuando te hablé Fue muy fácil para olvidarte Es muy difícil Tú de mi amor te has burlado Y me has dejado sin compasión Ya no te acuerdas de aquellas tardes Cuando juramos nunca dejarnos Tú me decías Nada me importa Aunque seas pobre Te dé querer Yo muy confiado Te entregué mi corazón Nunca esperaba Que me ibas a pagar más Música Antes que tú Me abandonaras Yo me busqué A otros quereres Música Para no andar Decepcionado El día en que me ibas a abandonar Música Yo muy confiado Música Te entregué mi corazón Nunca esperaba Que me ibas a pagar más Nunca esperaba Que me ibas a pagar más Música 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 Música